¿Cuándo fue la primera vez que se te vio la tele? Hablando con Julian, fuimos a grabar el Conquist Argentina a las cataratas de Uguazu, al norte de Argentina, en 2013. Justo ahora va a ser... ¿Es el que ganó David Seco? No, David ganó antes. Bueno, Churru entró en la tele. En ECO, bueno, en B, que ganó, por segunda vez, bicampeón del Conquist. Vale, o sea, Churru llega a la tele porque él era Maishu, ¿no? Eso es, estaba estudiando... Antes hice un ciclo superior de deportes y luego usé de puente, pues eso, para hacer magisterio deportivo en Gasteiz. Y estaba en el primer año de la carrera y aprobé todo. Y me quedaba solo una asignatura, matemáticas me quedaban. Y justamente ese día que era San Fermín, de 2013, estaba el casting en el Hotel Canciller Ayala, en Gasteiz. Y junto a otro compañero dijimos, bueno, si hacemos bien el examen, vamos al casting. Hice bien el examen, fue el mismo, un cinco pelado tampoco, saqué un nueve. Pues eso tampoco lo va a hacer bien, ¿no? Exactamente. ¿Para qué vamos a leerlo? Y fui al casting y según llegué, claro, eran San Fermines. Y vi a un tío disfrazado de vaca y dije, esto no se puede superar, esto es imposible. Pero... A ver, el que iba delante tú y iba vestido de vaca. El que iba delante mío iba vestido de vaca y dije, esto es imposible, no se puede mejorar. Pero bueno, yo iba también echándome la de que iba de surferillo, tal, para atrás, para adelante. Y estaba Chema Montoya, me acuerdo, haciéndome el casting. Y surgió, salió todo bien. Y ahí es que nos fuimos al conquistador del fin del mundo, en este caso Argentina. ¿Y cómo te fue? Pues bien, porque estoy ahora contigo aquí. Bueno, tu carrera ha ido bien. El quinto. El quinto. El quinto. El quinto por atrás. El quinto por detrás. El quinto por detrás. Mira, ahora te casa. Ahora te casa. A buenas horas.